Destrozados y sin dar declaraciones, salieron de la policía de Miami-Dade los familiares de Bill Mahill, la mujer quien desapareció el 1 de junio cuando iba, según su esposo, rumbo a la peluquería, un sitio al cual nunca llegó. Su auto abandonado fue encontrado en la milla 32 y la calle 8, una zona desolada de los Everglades. Su esposo, el 12 de junio, habló en exclusiva con Noticias 23. Ha sido un día bien difícil de tener que estar lidiando con esta situación. Él asegura que habló con ella por última vez a las 4 de la tarde, el día que desapareció, cuando Bill Mahill iba a su arreglo de uñas con vistas a la graduación el próximo día de su hija de 5 años. Yo no la noté nada rara, como te digo, o sea, yo la noté de buen ánimo, para nada, me vine a imaginar yo que se iba a hacer la última vez que iba a conversar con ella. Al pasar las horas y no tener noticias de ella, se encendieron las alarmas. Traté de comunicarme, traté de comunicarme y no podía comunicarme con ella. Entonces yo pensé que se había quedado sin batería. Es terrible. Yo no duermo, yo no vivo. El auto de Bill Mahill fue encontrado el 2 de junio. Con todas sus pertenencias, menos su celular y una tarjeta de crédito, pero nada más. Allí aquello es un monte muy, 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 muy oscuro. Una cosa al lado de un lago donde se encontró su carro. Este lunes los familiares, quienes habían pedido ayuda de la comunidad para encontrar a Vilma, nos informaron que no fueron notificados de la causa de muerte. Tampoco cuándo pueden recoger el cadáver ni las condiciones del mismo. Y Noticias 23 esta noche le envió un correo al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, buscando respuestas del por qué están involucrados y llevando a cabo ahora esta investigación. Y hasta el momento no tenemos respuesta. Yo soy Daniel Benítez, Noticias 23, Univisión. Noticias 23, Univisión.